No lo quieren ver, los trabajadores del sindicato FENUTSA amenazaron con una huela indefinida en los exteriores de la Gerencia Regional de Salud por el retorno del cuestionado médico Cristiano Bapalomino a la cartera de salud. Sí, efectivamente es algo indignante lo que está pasando y esta es una burla tanto a las autoridades como es al Consejo Regional, a la Asesoría del Pueblo, donde ellos se han pronunciado, el mismo Colegio Médico se ha pronunciado y que el señor debe ser retirado del cargo de gerente como de asesor del gobierno regional, pero vemos que para la señora Kimberly solamente existe NOVA en su cabeza. La secretaria del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Salud, Sadia Medina, señaló que con esta decisión la gobernadora Kimberly Gutiérrez agrava más la crisis sanitaria por la que afronta la región. Nosotros queremos paz laboral, son cinco en dos, en toda la gestión del señor Cáceres Yica y la señora Kimberly han cambiado a cinco gerentes y no es justo que haya esta inestabilidad tanto para los pacientes y la salud de la población se vea afectada. Porque el señor ha estado un año y medio como gerente, ¿qué ha hecho por la salud de la población? El día de hoy, como figurete y de siempre, ha ido al Hospital Honórico Yeneche para ver las colas de los pacientes. ¿Y él qué ha hecho cuando ha estado como gerente que no ha solucionado ese tema? ¿Ha mejorado la infraestructura, los centros y puestos de salud para que se pueda descentralizar la atención de los pacientes en el primer nivel de atención? ¿Qué ha hecho? Por el amor de Dios, lo único que han hecho que salud y las ejecutoras se conviertan en agencia de empleo. Con el retorno de NOVA a la cartera de salud, desde este jueves los trabajadores administrativos saldrán nuevamente a las calles, exigiendo su salida. Obviamente ya se ha tomado el acuerdo, han estado todas las bases sindicales y mañana reiniciamos nuestra huelga regional indefinida. El día de hoy, en la reunión que vamos a tener con el gerente general, vamos a plantearle que es no negociable la salida de NOVA Palomino. O sea, sí o sí, él se tiene que salir de la gerencia y nombrar a otro director que realmente reúne el perfil. Finalmente, los trabajadores solicitan la intervención del Consejo Regional de Equipa para que se tomen acciones, también contra la gobernadora, porque sus decisiones vienen generando una mayor inestabilidad en la región. Debe estar pagándole muchos favores al ser una persona tan cuestionada. Yo creo que acá el Consejo Regional tiene que hacerse respetar. Ya debería pedir la vacancia de esta señora porque es una persona que no reúne los requisitos para ver cómo está la región Arequipa. No conoce de todos los temas que está atravesando la región Arequipa. Entonces, por lo tanto, yo creo que acá el Consejo Regional, así como ella, el señor Anco, la eligió, ahora pues tiene que quitarle el cargo y pedir su vacancia.